Con el propósito de proporcionar mayor espacio para el área recreativa, la autoridad de Florencio Villarreal que dirige Wilber Seid García Trujillo y su equipo de trabajo pusieron en marcha la obra de construcción de las gradas de la Unidad Deportiva de Cruz Grande, municipio que se ha caracterizado con buen desempeño en el área deportiva a nivel nacional e internacional. Las nuevas gradas de la Unidad Deportiva en Florencio Villarreal se está impulsando mucho el deporte, tenemos el torneo decembrino que ha agarrado mucho auge y que en esta administración pues en este año si Dios nos permite la pandemia vamos a regalar más de 500 mil pesos en premios, entonces creo que eso es apostarle al deporte y en esta misión estamos interesados en ello. Posteriormente la autoridad municipal se trasladó a la colonia Francisco Villa para dar el banderazo de inicio de la obra de construcción del andador Quintana Roo, acceso que comunica a varias colonias. De la cabecera municipal, un callejón por donde caminan y convergen varias colonias y por ahí caminan sobre todo los que van a estudiar al Cebeta, también es un lugar donde por ahí convergen, entonces yo creo que hay que dejarlo en condiciones para que la ciudadanía pueda transitar en buenas condiciones. El primer edil villarrealense exhortó a la población a no bajar la guardia ante la pandemia COVID-19 a actuar con responsabilidad con todas las medidas preventivas. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.